Hola, bienvenidos a Armanú. Vamos a dar paso a la segunda parte del tutorial de cómo hacer nuestra chumbera. Como ya os dije en el vídeo anterior, vamos a ver cómo se hace el montaje, cómo se hacen las florecitas, cómo se hacen los higos. Y vamos a empezar haciendo los higos. Como es tan sumamente pequeño y el hilo es muy fino y hay que utilizar un ganchillo también muy fino, pues por miedo a que no se vea bien en el vídeo tutorial, lo vamos a hacer con un hilo más grueso, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Para ello voy a utilizar un hilo número 8 con un ganchillo del número 6 o 4 podéis utilizar también. Vamos a empezar haciendo un lazo mágico. En ese lazo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. Las 2 primeras cadenas sería el primero, hemos hecho 2 con este 3, 4 y 5. Cerramos el lazo. Nos vamos al inicio. Y aquí vamos a hacer, en este punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Como aquí no me va a dar espacio para poder poner un marcador, lo que vamos a hacer es ir contando. Entonces en cada vuelta contamos los puntos que tenemos que dar y veréis que no nos perderemos. Después de estos 2 puntos que hemos hecho un aumento en un mismo punto, vamos a contar 6. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como veis la tendencia es a que se cierre. Entonces a esto le tenemos que dar la vuelta. Como veis yo aquí ya tengo 1 medio hecho para que veáis como le doy la vuelta. Voy a utilizar la parte de atrás del ganchillo. Simplemente hacemos un poco de presión y giramos. Giramos. Entonces como veis ha cambiado de forma. Se ha quedado más abierto. Y vamos a poder trabajar bien la siguiente vuelta. Seguimos con el que estábamos haciendo para que lo veáis bien. Le damos también la vuelta. Este es mucho más fácil darle la vuelta. Con los dedos podemos hacerlo. Y volvemos a hacer, sabéis que hemos hecho 6. Pues ahora volvemos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y esto sería todo lo que tenemos que hacer para que nos quede el higo. Aquí ya lo tengo completado. He terminado, he cortado el cabo. Y ahora como veis queda muy hueco. Pero este cabito, esta colita que ha quedado del lazo mágico. Ahora lo que tenemos que hacer es introducirla dentro. Para que nos facilite el trabajo. Como veis hago como una especie de arquito. Que me va a facilitar poder introducirlo. Si no os va a costar más. Como veis lo voy introduciendo poco a poco todo dentro. Como veis hay que tener un poquito de paciencia para hacer estos trabajos. Porque cuando son cosas tan pequeñitas pues se dificulta un poco más el proceso. Pero bueno aquí también nos vamos formando digamos para hacer las cosas más rápido. Esto serían como coger tablas. Como veis como veis una vez lo tengo introducido dentro. Veis que ahora queda gordito, tupidito. Pues este ya estaría listo para coserle la flor y coserlo a nuestra hoja de la chumbera. Que quedaría una cosa así. Para las flores os voy a dejar un enlace de otro tutorial que ya tengo también de otro cactus. Donde lleva este mismo tipo de flores. Y como veis he trabajado haciendo 3 pétalos, 4 pétalos, 5 pétalos. Y aquí simplemente son unas puntaditas. Pero como ya os digo os dejo el enlace para que si no sabéis como hacerlo. Lo podáis ver en el otro tutorial. Y veréis que es muy fácil de hacer. Entonces ahora ya tenemos listo como se hace el higo y la flor. Lo único que tenemos que hacer es ir uniendo las hojas. Así como queráis. Recordáis que en la última vuelta de las hojas os dije que dierais un par de puntadas más, un par de puntos más para que no quede exactamente igual. Pues como veis es para que quede una cosita así, que no quede un trabajo demasiado recto. Entonces vamos a ir montando todas las hojas como queramos. Y vamos a dar paso a cómo se monta en la maceta. Como veis ya he cosido las hojas entre sí. Ahora lo que voy a hacer es coser la flor al higo en la puntita. Cogemos unos puntitos nada más. Pasamos la aguja y pasamos por el centro la aguja otra vez. No hace falta darle demasiadas puntadas porque como aquí no va a ejercer ningún tipo de presión ni fuerza, pues la verdad es que no hace falta estar ahí cosiendo mucho. Otra opción también que tenéis es con una pistola de silicona caliente ponerle una gotita y pegarlo. Como veis ahora hacemos un par de nuditos y cortaremos el sobrante. Una vez hemos terminado con esto lo único que hay que hacer es unir el higo a la hoja. Lo vais poniendo allí donde más os guste. Como veis aquí ya tengo uno terminado, uno hecho y he ido poniendo allí donde más me ha gustado, donde mejor me ha parecido. Una vez tenemos ya las uniones hechas solo nos quedaría unir la hoja a la base. Como veis las hojas pues pesan un poco y tienen la tendencia a caer, a caer hacia abajo. Entonces nosotros vamos a utilizar unos alambres. Yo en este caso dispongo de este tipo de alambre que se vende mucho en las floristerías, pero si no tenéis la disponibilidad de encontrarlo pues podéis utilizar un alambre perfectamente normal y corriente que no sea demasiado grueso y con ello lo que vamos a hacer es introducirlo por entre la hoja. Tenéis que ir buscando y tenemos que bajar hasta el fondo de la maceta. Ahora, ahí he llegado. Si escucháis, veis, ahí ya hace tope, abajo del todo. Entonces yo aquí ya puedo cortar. Cortamos ese sobrante. Si veo que no basta, siempre podéis utilizar un segundo alambre. Eso dependerá de vosotros si veis que lo necesita o no. Se me ha doblado, bueno. Ya si veo que me hace falta poner uno más ya lo pondré luego. Y como veis además me da la opción a modelar la hoja como yo quiera. Entonces podréis ir colocándolo y jugando como vosotros queráis. Una vez hayamos puesto todas las hojas en nuestra maceta, tenéis dos opciones. Podéis poner primero las flores y luego unir a la base. O como he hecho yo, que he puesto primero las hojas y poner luego las flores. Eso, vuestra elección y como resulte más cómodo. Como veis es un trabajo que es bastante fácil. Quizás lo más entretenido sea preparar todos los higuitos con las florecitas porque es un poco entretenido. Haremos tantas como necesitemos o como queramos. Depende del follaje y el colorido que yo quiera. Pero por lo demás es un trabajo que no tiene ninguna complicación. Que es bastante fácil y creo que es bastante original para regalar. Y dentro de no mucho, dentro de un par de mesecitos llegan las navidades. Y bueno, aquí tenéis una buena opción de regalo que no os va a salir muy caro. Espero que este tutorial os haya gustado y que nos veamos pronto en un próximo. Hasta luego. Chao.